Esto va a ser difícil para ella, ¿sabes? No se va a hacer... Yo lo sé, gente, que no es la única que se muda, es que no es la única que se muda. Yo solamente quiero que cuentes conmigo, ¿sabes? Que me tengas en cuenta, que me apoyes. ¿Qué ha pasado? ¡Tesa! ¿Qué ha pasado?